Que la canten conmigo mujeres Así que Le cantamos al amor Díselo Yo sé A ver Sé que te amaré Como andé Nunca me cansé de esperar Yo sé Quiero eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tú Y hasta el día Y ese día es Azúcar ¿Quién eres tú? Que llora en silencio ¿Quién eres tú? ¿Quién viene de lejos? Cansado de amar Cansado de tanto esperar Y un poco de paz ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién eres tú? Nunca me cansé de esperar Nunca me cansé de esperar Yo sé Quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tú Por tú Y hasta el día Y ese día es Perdón Y el día es Adiós Según aquel tiempo Transclamando el fin Dentro del silencio La fuerza de amar Está hecha de un momento No puedes hacer Este es el momento Hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé Sé que te amaré Como a ver un día Nunca me cansé de esperar Yo sé Que tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tú Amor Es una energía Y ese día es Sé que te amaré Como a ver un día ¡Gózalo! 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 Sé que te amaré Como a ver un día ¡Gózalo! 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 Nunca te dejo de amar Ni de pensar Sé que te amaré No, 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 no Como a ver un día Un día ¡Gózalo! Tú regresarás a mí Pasa lo que pasa Estar aquí Sé que te amaré Como a ver un día ¡Gózalo! 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 En las ruinas de las palas Yo nunca te fallaré ¡Gózalo! 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 Yo que soy yo Dime cómo hago para espérate Yo lo mando por aquí, siento que no quiero vivirlo Dime cómo hago para espérate Escucha lo que te voy a decir Sé que te amaré, cómame un día Nunca me cansé de esperar Yo sé que te amaré, nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Y ese día es hoy, es hoy Dime cómo hago para espérate